En pleno corazón de Bogotá, en el barrio La Concordia, hay una muchacha que me dijeron que nació cerca a Boston, una ciudad de los Estados Unidos. Se llama Whitney y nos va a enseñar a hacer pan y a contarnos una historia de La Concordia. Buenas, súbese. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Gracias. Oiga, pues usted habla muy bien español, ¿no? Ay, muchas gracias. ¿Dónde fue que nació? En los Estados Unidos. Sí, a mí me dijeron que en Boston, cerca a Boston. Cerca de Boston, sí, señor. ¿Es bonito por allá? Sí, hay que conocer. Súbese, ¿cómo así que usted se volvió panadera? ¿Cómo es su historia? Bueno, pues yo toda la vida he estado haciendo galletas, pies, tortas, porque mi mamá me enseñó desde muy chiquita. Desde hace seis meses estoy aquí haciendo pan artesanal. Ahorita estoy haciendo baguettes y aprendiendo de hacer pan artesanal. Aquí ofrezco todo tipo de panadería internacional y pastelería norteamericana. ¿Por qué escogiste sitio? Pues cuando yo llegué a Colombia, yo llegué al barrio La Candelaria. Y porque aquí he estado hospedando en un hostal y me gustó mucho ese barrio. Siempre he vivido acá en La Candelaria desde hace siete años. Y me fascina ese barrio porque a veces se siente mucho como un pueblo y a veces se siente mucho como un mundo porque es muy internacional. Eso me gustó. A veces como un pueblo y a veces como un mundo. Sí. Sí. Muy bien. La Candelaria. Y para mí es muy especial poder como devolver algo, compartir algo mío con Colombia que me ha recibido con tanto amor y tantas cosas muy lindas. Sí. Entonces para mí tener ese proyecto es como mi manera de devolver algo a la comunidad colombiana. Está muy bonita su historia y muy bonito que usted haya empezado aquí, a dos cuadras de donde tiene ahorita el negocio. Sí, sí señor. Pero usted me prometió que me iba a dejar probar el cacao, ¿no? Ay, pues claro y con un pancito rico. Y té de cacao también, ¿no? Sí, sí señor. Té de cacao orgánico de la Sierra Nevada. ¿Para usted qué es Colombia? Colombia para mí es un país maravilloso con mucha cultura e historia y... Ay, gracias. Y comunidad muy linda. ¿Y el barrio La Concordia? Pues para mí ya es como mi segundo hogar. Y acá siento que es muy bonita la comunidad. ¿En el barrio? ¿En el barrio?